Dicen que de madrugadas con tu diablo sal de cacería, salimos del antro y unas lacras me cargamos en la mira. Y pa' pelarme la van a faltar manos de más, la tierra del suelo van a probar, aquí no hay miedo para pelear, y si la muerte llega pues quemas, en la lumbre un día te vas a quemar, y eso cuando empezaron a pensar, huevos mandaron pa' rebotar. Todo pasó, de repente todo se nubló, solo quedó encomendarme a Dios, pero la tierra me rechazó. Guarda rencor, por cada bala que detonó, Dios compaciente ya la libró, vida en el cielo no me rechazó. Ay, no basta que se vea como Rosa la cadena tierra. Víctor Cigán, y que traen esa madre contra mí. Y para pagar que es mate ya también las puedo, pero no es lo mío. Si no respetaron, no te pidiendo respeto, en su día de juicio. Va a detonar, las balas ya tienen su inicial, que uno por uno va a caminar, pa' repetirse no hay vuelta atrás. Y haz que hay acción, tiro arriba modo belicón, donde quiera le soy un topón, pero de frente no sé culo, jamás me voy a ir con Pachillo. Gracias. 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 Gracias.